Llueve, agujero, llueve, agujero. El pasado domingo, un nuevo colapso de drenaje se originó en el boulevard Pablo VI de la zona 7 de Misco. Vecinos del sector temen por sus viviendas y las vidas de sus familias. Según las personas del sector, este problema se ha dado desde hace muchos años, donde iniciaron con pequeñas dimensiones y ahora son de mayor tamaño. Personal de la Municipalidad de Misco se hace presente para trabajar en este hundimiento que llevará un proceso de 25 a 30 días de reconstrucción, dependiendo de las lluvias de los próximos días. Cuando vienen las torrenciales lluvias, que normalmente pasa esto, pero uno ya como que ya lo tiene previsto porque sabe que va a caer una lluvia fuerte y va a colapsar el drenaje. Cada año que viene el invierno, pues si no es en una parte de la colonia, es en otra. Prácticamente estamos en una situación bastante difícil. Y según la Municipalidad de Misco, ¿cuál es la solución a este problema? La solución que se ha dado es que se ha cambiado permanentemente, siempre donde colapsa la tubería o bien donde se logra investigar, ya se introduce el personal municipal. Estamos trabajando con el objetivo de poder ya despejar toda esta área. Está cerrado el paso vehicular. Asimismo, se estarán cambiando un aproximado, instalando cinco tubos, que miden un aproximado de seis metros de largo cada tubo, por 60 pulgadas de diámetro. Las tuberías que se encuentran instaladas son de hace 20 años. Debido a su antigüedad, según la Municipalidad, necesitaría una inversión de 80 a 90 millones de quetzales solo para poder cambiar los drenajes del bulevar. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Caberera.